Uno de los ríos más importantes y emblemáticos del mundo es el Nilo, una belleza de 6600 kilómetros de extensión que sigue fascinando a quienes lo admiran con el mismo hechizo que sedujo a los antiguos faraones. Recorrerlo a bordo de un crucero permite descubrir el pasado y el presente de la vida en Egipto desde una perspectiva diferente, partiendo desde Luxor, la ciudad de los grandes templos, hasta Aswan, que fuera la ciudad que marcaba la frontera del antiguo Egipto. En esta ruta, el Sonesta Star Goddess nos transporta a sitios arqueológicos famosos por su belleza, por su relevancia, como los hermosos templos de Karnak y Luxor, los colosos de Memón y Edfu, así como el legendario Valle de los Reyes, uno de los lugares más visitados de Egipto. Cual si fuese un palacio flotante que se desliza suavemente por las aguas del Nilo, el crucero es un portal que navega por las maravillas de esta mágica tierra, a través de la rica historia y la cultura egipcia, envuelta en historias de pirámides y momias. Información e imágenes de Debbie Beard.